Muy buenos días, presidente, señor director general, amigas y amigos de los medios y quienes nos siguen a través de los medios electrónicos y las plataformas. Efectivamente, la recuperación de la memoria, la profundidad histórica, el devenir y la resistencia de nuestros pueblos originarios también es una tarea estratégica que coadyuva a fortalecer la identidad y construir soberanía. Entonces, avanzamos construyendo el futuro, pero siempre recuperando los referentes que nos dan nuestros antepasados. Y en el caso del proyecto Integral Tren Maya, ustedes saben, tenemos dos pilares que sustentan este gran trabajo arqueológico y antropológico. Uno es la tarea del salvamento de materiales, de datos, de información valiosa para recuperar estos referentes históricos y arqueológicos de la gran civilización maya. Y por otra parte, el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, que supone un concienzudo esfuerzo de investigación, conservación y mejoramiento de las infraestructuras para recibir al público visitante que pueda ejercer su derecho a acceder a estos espacios culturales. Hasta la fecha, en lo que respecta al salvamento arqueológico, se ha recuperado un gran cúmulo de información y materiales, seguimos avanzando, aunque ya de manera mucho menos intensa, puesto que básicamente las tareas en el derecho de vía están concluidas, pero sobre todo en los tramos seis y siete, en las obras complementarias y en las inmediaciones de la obra troncal, seguimos recuperando materiales. Llevamos 59 mil 340 elementos constructivos, elementos de carácter inmueble que hemos podido registrar y recuperar, un millón 420 mil 174 fragmentos de cerámica. Estamos hablando de lo que comúnmente se le conoce como Tepalcates, pero que representan una valiosísima información, tal vez para el común no signifiquen más que fragmentos de cerámica, de barro, pero para los arqueólogos nos permiten ubicar las estratigrafías, las temporalidades, los estilos cerámicos y por lo tanto también hablan de intercambios, hablan corrientes migratorias, hablan de comercio, hablan del estilo de vida de estos pueblos. Mil 956 bienes muebles. En este campo seguimos avanzando porque estamos recuperando mucho material, como lo vamos a ver en adelante, sobre todo en los tramos seis y siete. De esos mil 956 bienes muebles, mil 483 se encuentran en proceso de restauración para su exhibición en los museos, para su resguardo en los depósitos de bienes culturales, 699 restos humanos, entierros asociados frecuentemente con ofrendas y dos mil 252 rasgos naturales, muchos de ellos vinculados a ríos subterráneos, grutas, cavernas, oquedades y también a cenotes, que frecuentemente incluyen, por supuesto, restos de las culturas que allí habitaron. Por otro lado, en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas contemplamos ocho nuevos museos, el espacio cultural Ateneo Peninsular, 10 centros de atención a visitantes y estamos trabajando fuertemente en 29 zonas arqueológicas. La que sigue. En una de ellas, Xcalumquín, al norte del estado de Campeche, hemos recuperado esta interesante escultura en piedra. Si pueden ustedes observar, se trata de un venado sacrificado, hacia la parte de su derecha está su cabecita, el venado está boca arriba y es la representación de un animalito sacrificado en probablemente un contexto ritual. Y por otro lado, para expresar el trabajo que hacemos en el Promesa, vamos a presentarles un video de una zona de enorme atractivo que es Cojunlich, en el estado de Quintana Roo. Adelante. Enclavada en la selva tropical del sur de Quintana Roo, cerca de sus límites con Campeche y Belice, se localiza la antigua ciudad maya conocida hoy como Cojunlich. Término que remite al nombre que pusieron a lugar, a principios del siglo XX, exploradores ingleses que le llamaron Cojunrich, que quiere decir Lomerío de Corozos o Corozal. Se trata de una urbe que llegó a alcanzar 14 kilómetros cuadrados de extensión y que mantuvo una ocupación de más de 1.400 años, estableciendo un complejo sistema de captación y canalización del agua para el desarrollo de las milpas. Su primera etapa de poblamiento corresponde al periodo conocido como Preclásico Tardío, entre los años 250 a.C. y 300 de nuestra era, cuando se construyeron una serie de plataformas de baja altura alrededor de la Plaza Yahashná, edificaciones que, más adelante, en el periodo clásico temprano, entre los años 300 y 600 de nuestra era, fueron cubiertas por edificios monumentales, entre los que destaca el Templo de los Mascarones, con impresionantes rostros que miran al poniente, que fueron descubiertos en 1968 y que aún conservan restos de la pintura roja con la que los antiguos mayas decoraron el edificio. Se trata de representaciones de personajes reales, ataviados con atributos solares, que por su majestuosidad, expresiones seductoras y belleza singular, se han convertido en símbolos emblemáticos del arte de los mayas de la región. Sabemos que originalmente, el templo contaba con ocho mascarones flanqueando sus escalinatas, de las que solo cinco han pervivido al paso del tiempo, y que se encuentran amenazados por las condiciones del intemperismo, por lo que con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, el INA trabaja de manera sistemática para su conservación, con apoyo en una minuciosa labor de investigación, con utilización de avanzadas herramientas tecnológicas, para entender los factores que ocasionan su deterioro y definir críticas criterios y mecanismos para la estabilización de estos imponentes rostros ancestrales. Pero fue entre los años 600 y 900 de nuestra era, en el periodo conocido como Clásico Tardío, que la ciudad alcanzó su mayor extensión, esplendor y densidad poblacional. Sin embargo, por causas ahora desconocidas, asociadas tal vez a factores ambientales y bioculturales, junto con la irrupción de corrientes migratorias que pudieron influir en una crisis socioambiental, en los inicios del segundo milenio de nuestra era, se registra un súbito proceso de desocupación del sitio, que aún está por dilucidarse. Esta antigua ciudad maya está conformada por una serie de conjuntos de carácter ceremonial y residencial, distribuidos a manera de barrios. De entre estos conjuntos de élite, podemos resaltar el edificio de las once puertas o el conjunto de los 27 escalones, construcciones que atestiguan el devenir de esta imponente ciudad, que llegó a desarrollar un estilo arquitectónico propio, conocido como estilo pishaán, caracterizado por la presencia de muros lisos con sillares colocados a hueso, sin morteros o argamasas de adherencia entre las piedras, así como el uso de columnas empotradas y nichos en las fachadas. Comparada con otras áreas arqueológicas mayas, el sur de Quintana Roo fue tardíamente investigado, pues no fue sino hasta los años 30 del siglo pasado que se emprendieron las primeras investigaciones sistemáticas del lugar, que tuvieron su mayor impulso desde la última década del siglo XX con la intervención del grupo de colegas encabezado entonces por nuestro recordado maestro Enrique Nalda. Además de las tareas de investigación y conservación, con el Promesa se trabaja en la habilitación de 1,359 metros lineales de senderos interpretativos con 153 cédulas explicativas, así como apertura de tres nuevas áreas monumentales a la visita del público, lo que habrá de favorecer una mejor comprensión y disfrute de las bellezas y testimonios de esta seductora ciudad maya ancestral. Mucho tiene que aportar Cojunlich a la recuperación de la memoria, los saberes y la profundidad histórica de los antiguos mayas, soporte de la identidad, la singularidad y el orgullo de pertenencia de los mayas de hoy, herederos de ese legado y parte fundamental en la construcción de un país justo, plural, incluyente y democrático, a la que estamos convocados todos. Muchas gracias. Muy bien.